Hoy os vamos a enseñar este tipo de sacadera, que es la street net de 5 metros y medio. Va muy bien para este tipo de escenarios complicados, donde traer el pez hasta la orilla se hace bastante complicado. Tiene un mango extensible de 10 tramos, 5 metros y medio, que nos facilita el llegar hasta el pez de cualquier manera. Un cierre rápido, un pliegue rápido, que nos facilita bastante la hora de trabajar. Un enganche para engancharla en mochila o engancharla al cinturón o donde sea bien. Viene con tope de goma, para que no se mueva si la llevamos plegada. Aro de carbono, goma eva en la parte de arriba para la flotabilidad, malla de goma, importante a la hora de que los señuelos nos enganchen mucho. Es una herramienta indispensable en zonas como puertos, zonas con mucha vegetación delante, cortados de piedra, zonas que tenemos el río a 2 o 3 metros de altura y no podemos acceder a los peces fácilmente. Una herramienta así te facilita el trabajo enormemente. Una sacadera resistente y muy manejable a la hora de mantenerla recogida y poderla transportar. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración de la utilidad de una sacadera tan larga en según qué tipos de escenarios, como es este mismo. En este tipo de escenario tenemos charcas de black bass de balsa, o sea, hay black bass de todas las medidas y vamos a hacer una pesca ligera. En esta ocasión mi opción va a ser la Prism X, la Medium Light, 3,14 gramos, 2,10 de largo. Una caña que a mí me tiene sorprendido y enamorado de la acción y la reserva de potencia que tiene esta caña. Y el cebo van a ser las criaturas flotantes. Nos vamos a ceñir exclusivamente a las criaturas flotantes. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a empezar pescando con el Funky Worm color Golden Glitter. Montado con una cabecita carolina de 5 gramos. Lo dejo caer en lances largos y lo dejo profundizar y pequeños toquecitos. Es una zona que hay mucha alga y tampoco se puede dejar bajar a la zona del fondo. A ver si quieren, si conseguimos algo. Ahora aquí al llegar a la zona de los juncos. Las criaturas flotantes, para mi gusto, es muy importante guardarlas otra vez en la caja donde vienen. Porque si no, se chafan, se quedan medio deformes, no se quedan igual. Las dejas en la caja y están perfectamente. Las uses las veces que las uses. Encima son unos señuelos que aguantan peces y aguantan picadas. Vamos, me tienen sorprendido. Esto, pocos vinilos te lo permiten hacer sin que se romperse. El Baas es un pez que caza de vista y le encantan los colores vivos. Y como con los colores naturales hasta ahora hemos tenido pocas picadas, vamos a poner el Charteu. Es un color que me encanta y no falla. Ya no. Parece que el Charteu les ha gustado un poco más. Vamos a probar con los Slick Finés. No estamos teniendo mucha suerte con las criaturas, vamos a pescar un poquito más fino. A ver si conseguimos hacer comer alguno más. El Slick es un señuelo que si por algo me ha sorprendido es que con poco peso eres capaz de lanzarlo a cualquier punto. A la vista está que ahora mismo estoy pescando con un par de gramos por debajo y estoy haciendo lancers de 20 metros, 25 metros. Aparte la caña ayuda bastante. Yo estoy muy contento con esta caña, la verdad es que estoy muy, muy, muy sorprendido. O estábicando. O estábicando. Y ya no lo ha dado. O estábicando. O estábicando. O estábicando. Sino, sí. O estábicando. Y ya se veis un par de gramos por el globo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!